Bueno, estamos con Eber Lisi. Eber, bueno, para promocionar un evento muy lindo que se viene ya el próximo día viernes. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Estela? Buenas noches. Sí, el próximo viernes tenemos un evento importante en donde, bueno, nuestra firma vuelve a apostar para generar, digamos, cosas nuevas en la zona. Lo que sería, en este caso, el Super TC2000, que desembarca en el autódromo de San Nicolás y por suerte, bueno, la empresa nos elige para que representemos a través del marketing de la empresa, con pilotos, autos, la promoción, toda correspondiente, el show, eso que se arma, que es muy lindo y además de sorteos y demás cosas, ¿no? Sabemos que también la gente que va a ir a ver tiene posibilidad de obtener alguna entrada en sorteo. Sí, sí, sí. También hay sorteos muy importantes, como, digamos, pases gratis a los boxes, que es una de las principales, aparte de todo el merchandising que se trae, pero eso es lo fundamental. Hay varios pases, los cuales, bueno, ya van a estar en comunicación, tanto sea radiales, para que se sepa bien cómo va a ser la operativa. Se va a sortear, creo que el viernes, por la mañana todo. Bien. ¿Y cuándo comienza? ¿La carrera cuándo es? Bueno, el evento es el viernes 16 a las 16 horas en la estación de servicio, en nuestra estación de servicio. Y la carrera es sábado y domingo, donde tienen pase gratis, tanto sea a boxes, como a las tribunas, como para ver todos los equipos que estén dentro de la competición de Super TC2000. Todo a través de Puma Energy, ¿no? Sabemos que en toda la zona el turismo de carretera, el TC2000, es realmente un atractivo importante. Sí, sí, creo que somos bastante fierreros, acá en la zona, como, bueno, en todo el país, pero es una atracción, con el autódromo acá en San Nicolás, es algo muy importante, por suerte lo tenemos cerquita, se lo puede disfrutar, hay que evaluarlo y, gracias a Dios, ahí estaremos, si Dios quiere. A partir de las 4 de la tarde, van a estar allí en exposición algunos de los autos que van a participar de la carrera. Sí, entre las 2 y las 14 cerramos una parte de la estación, para que ya, bueno, se va a armar una carpa con un lunch para la parte radial, para la parte periodística, para que se firmen los autógrafos correspondientes, se saquen las fotos, con el auto o los, uno como mínimo, oficial de Puma Energy y con los pilotos. Bien. Yo remarco esto porque sé que hay muchas familias que tienen hijos, o incluso ellos, que quieren ir, ¿no? La gente grande. Es para toda la familia, es todo sin cargo. Así que, los esperamos, volvemos a repetir que es un gran esfuerzo que hacemos de las dos partes, desde la compañía y nosotros, pero es todo sin cargo y algo muy familiar, que nos encantaría que, no solo gente de Villa Constitución, sino que de la zona, pueda disfrutar algo que no es fácil que suceda a menudo. Sabemos justamente, ¿no?, que el cable se ve en una amplia zona, o sea que esta nota viene bien para toda la zona. Por eso te lo digo, porque llega a muchas localidades. Entonces, a través de ustedes y la gentileza de ustedes, queremos hacer amplia la invitación para todas las localidades que estén a la llegada de Canal 6. Bueno, y felicitaciones, ¿no?, porque estás siempre haciendo un aporte. Bueno, es una parte, una forma de agradecer y retribuir a los clientes, a la ciudad, a las ciudades. Así que, para eso estamos. Muchas gracias, Estela. Gracias. Muy amable. Muy amable.